8 grados, poquito Día 1 de diciembre Mira como amaneció aquello Mira todo nevado Madre que guay Es que hace mucho que no se vea así tan lleno La verdad es que hace mucho que no nieva lo que es para antes de navidad Siempre nieva después para enero y eso, verdad? Este año que ha costado un montón que entre el frío Pues mira ha entrado, pero bien, de golpe 9 grados, 8 grados esta mañana Y mira, toda la ciudad ha llevado entera, pero entera, eh? Jajajaja Pues hemos venido un momento a la plaza A mirar unas cosas No hacen falta, no? Mira, le pinta los labios Con un pinta labios de prima se me han quedado molado oscuro oscuro No molan mucho, verdad? No, pero bueno ya Mira que chulo Mira que chulo Bueno, pues vamos, que vamos al primaje A mirar las cosas ¿Vas a comer patatas? ¿Vas a comer patatas? Mira a ti Y patatas Mira que me encantan estas sillas ¿Pero por qué? Ah, por lo que tú quieras Ah, que ella también va Por Papá Noel ¿Por Papá Noel? Sí Por la navidad Por la navidad Mira ella A ver Tacho Bebe Venga, chocarlo Despacito Ale A bebe Mira ella Bebe Esta adulta laitana no sabe brindar Ahora vamos a ver con los ojos cerrados, si el deseo se cumple Venga Bebe Ah, que se marcha Uy Esta rico mami Bebe Que te hagas Por la navidad Mira por la navidad Ya hemos comido y todo cucito Y son las 4 y cuarto de la tarde Y me he parado en Mercadona porque nos vamos ¿No? ¿Eso? Vamos a casa de mi madre que vamos a estar allí por la tarde y eso Porque hoy es viernes, mañana y goles, entonces no prisa Y vamos a ir para allá Y he parado en Mercadona y he comprado tulones y manteca Hay cosas de estas para mis padres y eso Así que le llevo el aguinaldo a mis padres en vez de pedírselo ¿Eh? Vaya Esto está a mi hermano Y Fernando nos va a dejar allá arriba y se irá con mi padre porque tiene que llevar el coche al taller Sí Y cargarle unas cosillas Y poco más Hemos comprado cosas en Primadona pero ahora mismo no las voy a enseñar Hoy en este vlog creo que no las voy a enseñar Ya lo enseñaré mejor mañana en el vlog más de mañana Para ir repartiendo las cosas para que todos los días tengáis algo Sí ¿No? Sí, sí, que si no se aburre Que si no aburrí Hombre, ahora no va a haber mucho aburrimiento este mes al final Este mes probablemente haya muchas cosas No sabemos muy bien De más Pero estamos en ello Está casi casi Está en el horno De más pero bueno Ya se irá contando Pues eso Cada vlog más Pues contaremos alguna cosa En estos vlog más nos voy a contar mucho Vamos a ir acá a mis padres y a llevarle tu vlog Vamos a estar todas las tardes allí con mis padres y eso Y con la chimenea Hombre, yo si queréis os llevo al taller Y eso Y este va con el coche al taller Y pero mañana os enseñaré las cosas que compré Que compré a ropilla Sobre todo para Geray Que hace falta Y le compré a cada uno unas botillas de estas de pelo por dentro Y eso está súper guay Y nada Mira llevo el rímen ese que os dije ayer Y me ha costado la vida dejarlo así Y no se queda bien Es una leche No sé por qué Por qué la han hecho así Que he hecho tantísima cantidad Mira, no se queda nada bien Pues bueno eso Mira esta misma de ahí en el carril ¿Qué hace? Mi sobrino está cogiendo algo Ah, piedras para Belén seguro Porque quiere montarlo el domingo ¿Ven? Y mira este coche Mira lo que le traigo A los papas Que panza de mantecao Uuuu De todas clases El alineado Mira, ese tiene una pinta ¿Eh? Es como la Ferrero Roche o algo así Pero no es Ferrero Roche Pero nena Mira padre Este es el que te gusta a ti Este es el que me gusta a mí Pero de bueno, ¿eh? De bueno que se... Que se... Que coste Mira Es el que me gusta a papas Ay mamá Y este te gusta a ti Que también es del bueno Mmm Como sabes que no tengo muelas Dientes Y este también, mira De yema tostada Este también te gusta Y este es para cargar la energía del papamono Si, este es para cargar la energía No, esas pilas son para mí Y este de chocolate ¡Hala! No digáis Que pinta madre Ah, mira, espera, mira Y mirad la chimenea Esta chimenea la hizo el papamono Ay, que no enfoca Espérate Esta chimenea la hizo el papamono Míralo aquí Y mira la mamá mona No, esta es la mamá poetisa Mira lo que se están deteniendo en hacer ¿Por qué no enfoca? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira Está pegándole piedras una a una Que no sé cómo tiene tanta fe Para hacer una casa para el portabelén Pero qué... ¡Mira qué chuli! Ya han expuesto Allí el fondo largo y aquí el regalo ¡Qué mono! ¡Vamos a echarle una foto! Hoy no, que está la Irati Dormiendo y todo Pero mañana venimos y no echamos una foto ¡Qué chuli! ¡Jo! Porque aquí no se ve tan bien No, eso es solo ¡Qué mono! Mira, vamos de chimenea en chimenea Ya estamos... A ver si me pongo de alguna manera Que se vea color Yo creo que aquí se verá Ya estamos en casa Ya hemos llegado hace un momento Y lo primero que he hecho es que nada Es el de la chimenea ¡Como no! Y nada, pues... Al final todo... Todo lo manteca y las cosas que me lleva Para casa mi madre Mi madre me ha hecho que no la vuelva a traer Pues que no, que yo compré Que no sé qué O sea, que me la he traído Que yo no sé ni cuándo la he echado en el coche Pero el caso es que me la ha echado en el coche Así que aquí está Pero si estábamos de legal y pasáramos hambre, pues... ¡Eh! Míralo, que no para de comer Estoy degustando ¿Está degustando? Pues lo dicho Que hemos llegado ya hace un ratillo Que ahora toca baños y esas cosas Que gracias por ver el primer vlog más Que me ha hecho mucha ilusión ver que lo habéis visto Y... Y nada Que me voy a poner a editar ya Porque ya son las 10 de la noche Y no es tarde Pero va a empezar la voz Entonces quiero editar Y tengo que bañar niños De ese rollo Y... No he grabado mucho Pero es que tampoco quiero grabar mucho Porque el vlog más de ayer Ya fue largo Va a ser un vlog más Y no quiero que me salgan todos largos Muy largos Entonces he grabado menos Y eso Y lo que voy a hacer Es grabar cosas más específicas Que interesen más Y no voy a cascar yo tanto Porque me cago aquí Media hora de vlog más Y... No es pa... No es pa... No es pa que me veáis tanto rato No soy tan guapa Total Que eso Que me voy a poner a editar Y que no os perdáis el vlog más de mañana El vlog más 3 Que ya sabéis que os voy a enseñar compras Aunque también tengo que ya devolver Algunas cosillas Pero bueno Que no la os perdáis Que os va a gustar Y a lo mejor Mmm... Podemos decir algo No jefe Vaya Y eso Que mañana me vamos a hablar más Chao 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 Chao